El primer momento El primer momento Se encendieron nuestras almas, y aunque no nos perecemos, en el amor no te matas. Amor de cuatro paredes, tú me quieres y quieres saberlo, porque mira, tú no me quieres, quiero a ti, me estoy muriendo. Quédate lo que pase, pero que aunque sea tu mejor. Quédate lo que pase, pero que aunque sea tu mejor. Amor de cuatro paredes, tú me quieres saberlo, porque mira, tú no me quieres, yo por ti, me estoy muriendo. Quédate lo que pase, pero que aunque sea tu mejor.